Hola amigos de Metro Cuadrado, hoy nos encontramos en una casa sencillamente espectacular. Se trata de la casa del ministro de vivienda, Luis Felipe Henao, quien nos va a mostrar todas las incidencias que guarda en su casa. Aquí vive con su esposa y su adorado hijo. Ministro, buenos días. Buenos días, qué rico. Que estén acá, bienvenido. Muchas gracias por recibirnos. Es un placer que estén acá, es un placer mostrarles la intimidad de mi hogar, mi esposa. Preséntanos a tu esposa, Luz Estela Murgas. Mucho gusto, Luz Estela Murgas. Mi esposita, mi amiga en todos estos largos días de trabajo. Luis, a ver, ¿de dónde es tu esposa? Es Vallenata, gracias a ella. Yo ya no parezco que ya no soy ministro antioqueño, sino ministro costeño. Me quieren más en la costa que en mi tierra y es por todo lo que he aprendido de la familia de Luz Estela. Bueno, entonces les voy a hacer la entrega del micrófono metro cuadrado y vamos detrás de ustedes conociendo todas las incidencias porque esta casa se ve espectacular. Bueno, están en su casa y espero que les guste. El sitio favorito de la casa es este porque es donde me voy a encontrar con mi familia, es donde comparto, le comparto con mis amigos. Está recién remodelado, los cuadros que ven es de un artista que quiero mucho que es Jacobo de Aponte. Entonces este cuadro tiene mucho el folclore vallenato, tiene el acordeón, tiene la guacharaca, tiene cada uno de los elementos del folclore vallenato. Y en este cuadro de acá es un cuadro que se hizo en homenaje a mi hijo, que es un cuadro divertido de colores, de muñecos. Y es donde quería como poner esa muestra de mi hijo. Y aquel cuadro me lo regaló mi madre el día que me casé. También me encanta porque esta calle yo la camino mucho, es la séptima ahí en el centro, al lado donde es el tiempo. Y esta es la parte favorita de mi hogar porque como les decía, pues acá tengo el bar. Este bar acá nosotros lo que hacemos es cuando nos reunimos con amigos, con familia, nos encontramos acá, ponemos música. Y como en la sala no se ve bien un televisor, esto fue una discusión que teníamos con mi esposa. Ella quería poner el televisor en la sala, entonces le decía, un televisor en la sala no da. Entonces buscamos un diseño para que la sala siempre se viera sin el televisor, pero que cuando estuviéramos reunidos, pues pudiéramos ver el mundial tranquilos acá en la sala y no en el cuarto con todos mis amigos. Entonces acá vemos, acá está el televisor, acá está el equipo. Este es otro cuadro de Aponte, que también fue uno de los regalos más importantes, pero cuando uno se casa, empezar a conseguir la decoración es muy difícil. Entonces lo quiero mucho porque fue el primer cuadro, me sentí muy orgulloso de este cuadro, que un gran artista me lo diera de matrimonio y de ahí fue que nacieron los otros dos cuadros. Este baño es el baño social, también Luz Estela buscó algo para decorarlo lindo, para que fuera agradable para las visitas. Es el baño más bonito porque yo creo que queremos que las personas cuando vengan a visitarlo, se sientan en casa y también tiene cosas de Bogotá. Yo aunque no soy bogotano, no quiero mucho Bogotá. El único que no mandan a esta casa soy yo. Los Estela escoge los diseños y mi hijo se apoderó de todo el estudio, con sus juguetes, con cada una de sus cosas. Este es el cuarto de él. Adelante es el cuarto que más le gusta a Felipe. Felipe siempre que llega un amigo lo invita a este cuarto. Está con sus cuentos, todas las noches tratamos de cuando llego de trabajar, de leer un cuento a los dos, de poder compartir, de jugar. Le encantan las medidas que a ustedes jugamos a los Transformers. Hijo, ¿cuál es el Transformers que más te gusta? Predaquín. Este es el cuarto principal, que también tiene muy buen espacio, tiene muy buena luz para poder leer, que es uno de los temas que más disfruto. Tiene su televisor para poder ver televisión desde en cuando y de radio para escuchar las noticias desde las 4 de la mañana, a ver qué está pasando en el país. Uno de mis autores favoritos es John Crisman, que tiene novelas policíacas, novelas como de atracción y eso. Hay mucho libro de derecho penal. Yo soy abogado, soy abogado penalista. Entonces, yo cuando hacía mi doctorado, casi toda la literatura es literatura de derecho penal. Y hay libros que han sido publicados y en los cuales yo he tenido parte. Por ejemplo, estos libros los escribí yo. Ah, bueno, y los libros del matrimonio. Para que los invitados, siempre que llegan, siempre chismosean el librito de matrimonio. Este es un momento muy especial. Entonces, los momentos más especiales de la vida es cuando uno se casa, cuando nace un hijo. Bueno, y también cuando entrega una vivienda. Ustedes que me acompañaron saben la felicidad que es eso, porque hay gente que sufre mucho y el poder darles un techo es poder tener esto. Un espacio de encuentro, un espacio de felicidad. Bueno, esta es una casa preciosa, pero queremos saber infidencias. ¿Hace cuánto viven acá y cómo consiguieron esta casa? Bueno, Laura, esta casa fue más o menos hace dos años, ¿no, amor? Que llegamos y pudimos encontrar esta vivienda. ¿Cómo la encontramos? Gracias a Metro Cuadrado. Buscamos mucho. La verdad, cogimos Metro Cuadrado apartamento por apartamento. Tuvimos, ¿cuántos apartamentos visitamos más o menos? Por ahí yo creo que 50 apartamentos, sin decirles. De todas las opciones que nos daban Metro Cuadrado, porque teníamos en todos los sectores y de todas las opciones. Entonces, comprar un apartamento no es fácil y el proceso de remodelarlo, pues también necesita tener tiempo y ahorros. Entonces, íbamos ahorrando, íbamos haciendo cada cosa. La última parte que vamos a remodelar es el sector del estudio y las habitaciones. Bueno, ¿qué es lo más importante a la hora de conseguir vivienda? ¿Ahorrar definitivamente o cuáles más consejos le dan a todos los colombianos que quieran un apartamento igual a este? Primero, ahorrar. Yo creo que uno tiene que imponerse metas en la vida y yo creo que tener una vivienda siempre va a ser una meta para todos los colombianos. Está en nuestro ADN tener vivienda. Segundo, buscar bien. No tomar la decisión apresuradamente. Existen herramientas muy importantes como MetroCuadrado que da la posibilidad de uno mirar sitio, ubicación, presupuesto y tener varias opciones. Eso es muy importante. Yo me metía en la opción y la opción es muy buena porque le dice hasta tantos metros cuadrados, tal ubicación, cuánto de precio. Entonces, uno a través de ese software que tienen, uno puede tener opciones de acuerdo a su presupuesto. Y lo tercero, siempre va a ser un buen mercado comprar vivienda. Si ustedes me dicen, es el momento para comprar vivienda, como ministro de vivienda les digo, es el momento para comprar vivienda. Bueno, entonces nos vamos de la casa del ministro, no sin antes agradecerles por recibirnos. Muchas gracias, su sistema. Muchas gracias, ministro. Gracias a ustedes. Bienvenido cuando quieran. Esta es su casa. Esta es su casa. De verdad, muchas gracias. Y nos vamos a ver más casas de famosas. Gracias. 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 Gracias.